Vamos a hablar de cómo tener buenos modales en una cita. Simón es el camarero. Tram Tram es chica número uno. Alex es chica número dos. Chris es chico. El restaurante es en La Crosse, Wisconsin. Cuando vas a un restaurante con una cita, es seguirse de ponerse ropa bonita. Es necesario llegar a tiempo. Llegar tarde a la cita es mala educación. Es muy importante estar amable a su camarero. No use el teléfono mientras esté sentado a la mesa. No duermos en la mesa. Es no apropiado coquetear con solo una chica porque la otra chica que estará se les gusta. Es de mala educación hacer tropezar al mesero. Y es malvado tirarles cuchillos a ellos. Es malos modales hacer la mesa desorganizado. Finalmente no se debes robar el restaurante cuando el camarero está mirando. Esperamos este video ayudo a enseñar los buenos modales una restaurante a ti. Gracias.